A puertas de 2016, Mood se reunirá para discutir propuestas económicas y sociales. En respaldo al PSV, sector oficialista se movilizará el 5 de enero. Proponen reforma, Mood plantea aumentar número de magistrados. Con aprobación del Consejo Moral, Jesús Silva asegura que nueva Asamblea Nacional no podrá revocar a magistrados sin permiso. Sin incidentes, más de un millón de temporadistas se han movilizado por el terminal de la bandera. Comunicado, Presidente Maduro expresó su solidaridad con tragedias en Suramérica y Nigeria. Sector salud en crisis, estiman que habrá mayor escasez de medicamentos en 2016. Documental contra ISIS, periodista sirio fue asesinado por el Estado Islámico. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Se tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos. Hoy es el lunes 28 de diciembre de 2015. Bueno, esperando que hayan pasado una Navidad feliz. Así es. Que estemos pasando una Navidad feliz, definitivamente. Que ese niño Jesús, bueno, haya venido cargado de cosas muy buenas. Néstor Britolanda y esta servidora, Lirio Pérez, estamos listos. Hoy día de los inocentes, Néstor. Hoy día de los inocentes. Cautela. El 28 de diciembre, no vaya a ser que caiga por inocente. El mundo judeo cristiano hoy recuerda la matanza de niños menores de dos años que ordenó el rey Herodes al saber que había nacido un nuevo rey. Así es, así es. Y revisando un poquito la historia. Bueno, son las 7 de la mañana, dos minutos. Vamos entonces a iniciar con las informaciones y sus detalles. Comenzamos. El diputado reelecto por la mesa de la Unidad Democrática, la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que el día de hoy se realizará una reunión con todos los integrantes de la unidad para concretar propuestas que afiancen el inicio del nuevo periodo parlamentario. Borges adelantó que inicialmente abordarán cuatro leyes para brindar soluciones económicas y sociales a los venezolanos. El primer proyecto de ley tiene que ver con el otorgamiento de la propiedad a quienes han sido beneficiarios de la misión vivienda. El segundo punto toca el tema del proyecto de ley de amnistía y reconciliación con el cual se busca la liberación de los presos políticos. El diputado resaltó que el tercer proyecto tiene que ver con la ley de producción nacional, la cual tendría más de cinco años siendo promovida por la saliente Asamblea Nacional, pero que a criterio de Borges, el PCV se encargó de congelarla. Esta ley creará incentivos para las empresas que produzcan medicinas y alimentos, señaló el coordinador de Primera Justicia. El cuarto punto está dirigido a los pensionados y se trata de una ley de sexta tickets de alimentos y medicinas, ya que a juicio del vocero opositor, actualmente los beneficiados no pueden cubrir sus necesidades básicas. Y distintas organizaciones sociales del sector oficial tienen previsto movilizarse a nivel nacional el próximo 5 de enero para respaldar al partido de gobierno durante la instalación del nuevo parlamento. Organizaciones, colectivos sociales y movimientos políticos indicaron que van a ratificar su apoyo a la tolda oficialista en la nueva Asamblea Nacional para rechazar las presuntas pretensiones que tiene la oposición de acabar con las conquistas y los logros obtenidos por el gobierno nacional, los cuales benefician a todo el pueblo. Señalaron que durante la movilización harán un llamado a la tolda roja para identificar las causas que ocasionaron la derrota en los pasados comicios parlamentarios. El secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, indicó que a partir del 5 de enero planean reformar la ley del Tribunal Supremo de Justicia y aumentar el número de magistrados. Torrealba señaló que aunque la actual Asamblea Nacional tiene potestad legal de legislar hasta el 4 de enero de 2016, no tiene sentido desde el punto de vista ético y legal, manifestó el vocero opositor, por lo que cuestionó la designación de 13 nuevos magistrados principales y 21 magistrados suplentes del TSJ el pasado 23 de diciembre. Aseguró que existen diferentes vías para desmontar la selección de los juristas y consideró que un escenario probable es que el próximo parlamento, en el que la oposición tendrá mayoría absoluta, reforme la ley orgánica del TSJ. Y en torno a este tema judicial, Jesús Silva, abogado constitucionalista, considera que la remoción de los magistrados del TSJ debe hacerse contando con el respaldo del Consejo Moral Republicano. Silva considera que debe generarse una discusión entre la Asamblea Nacional y el Consejo Moral Republicano para buscar la aprobación de al menos dos de sus tres instituciones, las cuales son la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fiscalía General de la República, ya que de ocurrir lo contrario, a su juicio se estaría dando un golpe parlamentario al TSJ. Sin embargo, José Vicente Aro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, afirmó que la Asamblea Nacional puede anular el nombramiento de los magistrados si las dos terceras partes determinan una inconstitucionalidad en este acto. El presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, afirmó que la coalición opositora se mantendrá vigilante ante cualquier posible acción legal que se ejerza sobre los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Márquez comentó que la comunicación del Tribunal Supremo de Justicia, en la que niegan haber recibido alguna solicitud de impugnación de resultados, da tranquilidad al país. Manifestó que no hay razón para dudar del comunicado del TSJ, por lo que esperarán con normalidad estos días. Pero, vigilantes de lo que ocurra, precisó Márquez, se han empeñado en hablar de fraude, de golpe electoral. No vamos a aceptar que nadie desconozca la voluntad del pueblo, concluyó el representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Los funcionarios del Consejo de Derecho del Niño, Niña y del Adolescente, así como de la Oficina Nacional Antidrogas, estarán desplegados durante el operativo Navidad de Seguras 2015 en los espacios del terminal de pasajeros Juan José Flores. El comisionado municipal antidrogas y presidente de este consejo, Mauricio Bastidas, indicó que el objetivo de este despliegue es informar a los usuarios sobre los mecanismos para presentar quejas y sugerencias relacionadas al desempeño de los choferes y funcionarios de este terminal durante las fiestas decembrinas. Igualmente, tendrán la responsabilidad de educar a los usuarios y transportistas sobre la prevención en el consumo de licores. El despliegue se extenderá hasta la primera semana del mes de enero, días en los cuales los temporadistas y habitantes porteños aún retornarán a sus hogares. La rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, pedirá una reunión con el próximo presidente del Parlamento y la Comisión de Educación para tratar temas que afectan a las universidades como el déficit presupuestario y la inseguridad. La presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios aseguró que la elección de una Asamblea Nacional con mayoría opositora no traerá respuestas inmediatas a la crisis que atraviesa el país, pero confía en que permita el diálogo. Advirtió que la mala situación económica se reflejará de manera importante en las universidades. García Arocha afirmó que la nueva Asamblea Nacional no es un gobierno nuevo, pero aclaró que es su deber hacerle ver al Parlamento que el presupuesto de las casas de estudio es insuficiente y no permite el desarrollo de las facultades. Concluyó insistiendo en las necesidades de fortalecer la seguridad social y de resolver lo más pronto posible el tema de la inseguridad dentro de los campos universitarios en todo el país. Y más de un millón de temporadistas se han movilizado por el Terminal de la Bandera, por lo que han habilitado unidades adicionales para cubrir la demanda durante el asueto navideño. El coordinador de este terminal, José Gregorio Franquis, resaltó que han habilitado otras 1.068 unidades para movilizar a 37.691 usuarios que hasta el momento no han podido adquirir boletos en las líneas autorizadas por el terminal para trasladarse hacia el centro y occidente del país en la última semana del año. Asimismo, reiteró que los funcionarios de seguridad del terminal continuarán cumpliendo sus labores de control de acceso a las pistas de las unidades, la boletería, la atención a los usuarios, mientras que los organismos de Estado supervisarán a todas las unidades que presten sus servicios para asegurar la correcta movilización de los venezolanos que viajen por este terminal capitalino. En el terminal de pasajeros de Maracaibo está disponible una flota de 3.500 unidades de transporte extraurbano para la movilización de usuarios durante el asueto navideño, ya que esperan un incremento en la cantidad de viajeros en los próximos días. Nerio Moreno, gerente general del recinto, señaló que hasta la fecha han registrado un desplazamiento de 200.000 usuarios por este terminal, por lo que no descarta que la cifra se incremente en los próximos días. Resaltó que en su despacho seguirán trabajando para brindar un óptimo servicio. Recordó que habrá un ajuste en las tarifas de los pasajes durante el asueto de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, pidió reportar cualquier irregularidad en los costos de los pasajes ante los funcionarios del terminal de pasajeros. Amigos, son las 7 de la mañana, 10 minutos. En breve venimos con más. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Cayetano Monzón, patrimonio cultural viviente del Estado Vargas, se dedica a regalar alegrías a través de la música. Su espíritu incansable y canto melodioso, llena de bellos recuerdos y de sonrisas los rostros de los abuelos que visitan. Salimos a su encuentro en el Estado Vargas, para ser testigos de cómo con detalles del alma, que va más allá de lo material, se regala felicidad. Detalles que cuestan poco y valen tanto. Los abuelos los amo, los quiero, porque ellos me hacen sentir la necesidad de ayudarlos y compartir lo poco que yo pueda obtener, compartirlo con ellos. Y Dios me ayuda. Bueno, sus canciones diviertan a los abuelos, ellos gozan, porque estos videos son monchones, los que tengo yo. Yo sé que les estoy transmitiendo a través de mis canciones paz, amor, alegría, sensación de vivir. Apenas llegue ese señor, nosotros el espíritu se nos alborota, porque tiene una voz que, primero, una voz que nos remonta a la antaña, tú sabes que esto fue una época maravillosa. Y esta casa es el escenario donde Cayetano Monzón demuestra todo su talento artístico, además de contagiarle alegría a este club de los abuelos, para demostrarles que la edad está en el espíritu. Cayetano, bueno, ha sido un hermano que, a pesar de que él es el más pequeño de nosotros, pues, ha sido un muchacho ejemplar. La familia para mí es lo principal, lo más grande que hay, lo más bello, una familia bien constituida. Su humilde casa es también escenario de la expresión cultural de niños que iluminan su rostro cuando bailan. A mí lo que me llena es servir. Yo creo que todavía estoy en la cama, que yo me estoy despidiendo y estoy cantando. Por eso es que yo digo como dijo mi madre, yo quiero que me despidan con una canción. Cayetano Monzón, patrimonio cultural del Estado Vargas, es un ejemplo de que defender nuestros valores a través de la música y el folclor, cuesta poco y vale tanto. Noticiero Benevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano en acción. Gracias Cayetano. Oye muy bien la plegaria que nace de mí. Dulce amor, va con el fin de decirte lo que te apoyó. Dulce amor, si en la noche azul... Amigos, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Seguimos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, emitió un comunicado a través de la Cancillería en el que expresa su solidaridad con Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Países suramericanos afectados por fuertes lluvias en los últimos días. En la misiva, el jefe de Estado reafirmó el vínculo que existe entre los pueblos de las naciones afectadas por las lluvias y manifestó su apoyo y solidaridad para con ellos. En otro comunicado, el primer mandatario expresó en nombre del pueblo de Venezuela su solidaridad con Nigeria tras la explosión en una planta de gas que dejó al menos un centenar de fallecidos en el poblado de Nui. De acuerdo a los reportes, el accidente se produjo el jueves en la planta Intercorp Oil Limited cuando un camión que trasladaba gas doméstico no cumplió con los tiempos de enfriamiento previstos para el manejo del combustible. Entre las víctimas de la explosión, que también afectó a edificios cercanos, se encontraban personas que acudieron a la planta para recargar bombonas. El diputado electo a la Asamblea Nacional por el Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que cumplirán con las propuestas realizadas durante la campaña electoral empezando por la ley de descentralización. También manifestó que buscarán aprobar leyes denominadas cero colas y anti-AMPA. Por otra parte, Guanipa expuso ante la directiva del Colegio de Abogados del Zulia la ley de Catatumbo, iniciativa que se refiere a la ley de Hacienda Pública Estadal que busca involucrar a todos los sectores económicos que deseen apoyar la red de distribución de los recursos para el desarrollo de las regiones. Detalló que el Gobierno Nacional ha irrespetado el situado constitucional bajo diversas figuras y por ello deben existir leyes que permitan a los estados tener los recursos necesarios para resolver sus necesidades. El dirigente regional aseguró que ya están discutiendo con diferentes sectores propuestas para avanzar en la solución de problemas. Y en vista de que la frontera colombo-venezolana permanece cerrada a pesar de haber finalizado el estado de excepción el pasado 21 de diciembre la Autoridad Única de la Zona Fronteriza en el Táchira, General Carlos Martínez afirmó que ajustaron nuevos horarios para permitir el tránsito de peatones para las fiestas de fin de año. Martínez explicó que para pasar por los puentes internacionales Simón Bolívar de San Antonio y Francisco de Paula Santander en Ureña los horarios estarán comprendidos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Anteriormente era hasta las 9 de la noche por la afluencia de estudiantes. Precisó que para el 31 de diciembre sólo habrá paso peatonal autorizado hasta horas del mediodía para casos especiales como problemas médicos, estudiantes, industriales, viajeros y trabajadores. El 1 de enero no habrá paso tal y como ocurrió el 25 de diciembre. Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, indicó que las injusticias en Venezuela no han cedido ya que a su juicio el gobierno insiste en no cambiar su política viciada de prepotencia. En una misiva dirigida a la comunidad internacional, la activista detalló el proceso al que ha sido sometido su esposo desde su detención hace 10 meses. Asegura que el gobierno nacional no le perdona su capacidad para disentir y el coraje moral con el que constantemente se mantiene al lado de los intereses más genuinos del pueblo, expresó Mitzi Capriles. Asimismo, instó a la comunidad internacional a exigir el cese de la que asegura es la indebida detención de Antonio Ledesma y de todos los presos políticos en Venezuela. En la carta asegura que Ledesma es un líder de larga trayectoria y el gobierno nacional no le perdona haber sido el primero en romper el cerco electoral en Caracas, logrando su elección y reelección como alcalde metropolitano. Bien, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Hacemos otra pausa. Ya venimos con más información. Esta es la familia Ramírez, pero ¿qué hace tan especial a esta humilde familia de Tariba Estado Táchila? Miguel, un niño que con tan solo 13 años de edad ingresará a la Universidad de los Andes a estudiar química pura con el sueño de encontrar la cura contra el cáncer. Salimos a su encuentro en el Parque Francisco de Miranda, en el Planetario Humboldt, para conocer un poco más de este buen venezolano en acción. Miguel, para muchos la biología, la química, la física, matemática son materias aburridas. Pues en mi opinión no, no es aburrido, ya que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea de una forma científica y entender todos los fenómenos que nos rodea de distintas maneras. Por ejemplo, nos ayuda a entender, por ejemplo, la biología, los seres vivos, la física, la naturaleza en general, a todos los fenómenos, la química, todo lo que es la materia, y lo que es la matemática, todo, ya que ella rige todo el universo. ¿Y qué hacemos los seres humanos con comprender todas esas realidades? ¿Para qué es útil? Por ejemplo, la química se puede aplicar, por ejemplo, al igual que la biología, al ser humano en la búsqueda de curas para enfermedades. La física y la matemática para comprender el mundo que nos rodea y entender por qué ocurre tal cosa. Para sus padres, familiares y amigos, convivir con un niño tan brillante se ha convertido en todo un reto. Teníamos problemas porque cada vez que entramos a su cuarto, tenía la cama rodeada de libros, y nosotros comprábamos pelotas de fútbol, de básquet, bolivote, guante, y la incentivaban para que jugara, pero nunca, nunca lo logramos. Lo que me sorprende de Miguel es, primero, la atención estupenda que tiene, es casi compulsiva, atiende totalmente lo que se le dice. El promedio de todos nosotros está entre 90, 100, 6, cociente intelectual, de cociente. El caso de estos muchachos, de 130, es lo que concebimos hoy en día como talento superior. ¿Por qué pensar a tu edad en descubrir la cura contra una enfermedad como el cáncer? Yo, como siempre, he investigado mucho, encontré ciertos artículos sobre lo que es el cáncer, los problemas que ha traído. Entonces, siempre me llamó la atención eso, y me llevó a buscar, pues, alguna solución para esa enfermedad que ha arruinado la vida de muchas personas. Miguel, ¿qué te puedo decir? Son muchas cosas las que he aprendido hoy contigo y las que está aprendiendo Venezuela a través de tu ejemplo. Nos habla de que, más allá de una inteligencia extraordinaria, hay un gran sentido de pertenencia. Y lo más hermoso que es que tú estás comprometiendo esa inteligencia al servicio de los otros. ¿Qué es lo más importante que necesita hoy Venezuela? Bueno, pues, necesita romper esos conflictos que existen actualmente, solidaridad, intentar cada día ser mejores. Miguel Alejandro es un gran ejemplo de lo que es ser un buen venezolano en acción. Porque ser un buen venezolano cuesta poco y vale tanto. Noticiero Benevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. 7.28 minutos. La empresa estatal La Nueva Conferry trasladó a más de 36.000 usuarios desde y hacia el estado Nueva Esparta en el oriente del país, así como 9.000 toneladas de alimentos de la cesta básica, medicamentos y materiales de construcción hacia la entidad. Son cuatro las embarcaciones activas que trasladan los insumos durante la temporada navideña, las cuales cubren diferentes itinerarios. La empresa naviera ha transportado hasta la fecha 4.426 toneladas de materiales como cabillas, cemento y otros suministros destinados a la construcción de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, al tiempo que han movilizado otras 70.000 toneladas de medicinas para ser distribuidas en la red de ambulatorios, centros de diagnóstico integral, farmacias y otros espacios asistenciales de la isla de Margarita. Y hablando de medicinas, el asesor del Colegio de Farmacéuticos del estado Nueva Esparta, Rafael Silva, reportó que el 90% de las farmacias de Margarita están en riesgo de cierre. Aseguró que la situación del sector se complicó luego de que los pocos laboratorios que continúan operando en el país entraran en periodo de vacaciones colectivas. También advirtió que el mes de enero será crítico a menos de que se tomen medidas correctivas de manera inmediata. Silva indicó que solo seguirán funcionando las grandes cadenas y esto ocasionará un grave problema sanitario porque el estado Nueva Esparta no tendrá farmacias a su disposición en los pueblos. El representante gremial señaló que la lista de medicamentos faltantes es extensa y aseguró que las insuficiencias del transporte marítimo empeoran el abastecimiento de insumos en la región. Doscientos trabajadores del barrido manual y el equipo de maquinarias removieron más de 500 toneladas de desechos en el casco central Maravino y continuarán desplegados en los puertos de Altagracia, municipio Miranda y en la plaza de San Benito en Cabimas como parte del operativo de limpieza en las festividades navideñas. Melvin Velásquez, presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano, señaló que este operativo se ejecutó en el centro de Maracaibo luego de las fiestas por la natividad del niño Jesús, ya que es una fecha donde se genera gran cantidad de desechos sólidos, producto de la intensa actividad comercial en la entidad. Velásquez indicó que fueron más de 450 hombres y mujeres del IMA, Servicios Públicos, Cuerpos de Seguridad y el IMAU, los que participaron en esta jornada especial de limpieza que volverá a ejecutarse el próximo 1 de enero, con instrucciones de la alcaldesa Eveline de Rosales. Julio Castro, integrante de la Red de Médicos por la Salud, advirtió que la crisis que atraviesa el sector de la salud es muy grave y no descarta que se agudice durante el primer trimestre de 2016. Castro advirtió que los anaqueles en Venezuela no disponen del 70% de los medicamentos que, según la Organización Mundial de la Salud, deben ofrecerse en cualquier país del mundo, sin importar si están en guerra o no. Por su parte, Francisco Valencia, presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, señaló que en muchas patologías no existe la posibilidad de cambiar un medicamento por otro, por lo que instó al Gobierno Nacional a reconocer la crisis que hay en el sector para proceder a buscarle una solución, ya que son muchos los casos de pacientes que mueren por la falta de medicamentos. El próximo año será de oportunidades porque la disminución en el precio del barril de petróleo abre las posibilidades para crear una economía sana. Así lo considera el director general del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, Gerson Hernández. A juicio del empresario, es primordial que el sector privado se oriente a buscar estrategias que le permitan suplir las necesidades que se presenten y producir insumos en el país en las áreas de vivienda, alimentación e industrias. Hernández reconoce que el burocratismo en los entes públicos constituye un muro para el avance y la productividad económica. Sin embargo, considera que la voluntad política le puede hacer frente con éxito para reducir o eliminar todo aquello que va en contra del progreso de iniciativas que contribuyen a resolver los problemas. Sostuvo el empresario que a principios de diciembre propuso la creación del Consejo Presidencial del Emprendimiento. José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional y economista, afirmó que Venezuela atraviesa una etapa que, a su juicio, es una tragedia económica que ha surgido de la fuerte contracción de la economía y una inflación que está destruyendo los ingresos del trabajo. Considera que la crisis es consecuencia de un modelo económico que ha demostrado no tener beneficios, ya que las políticas económicas han sido inconsistentes en medio de una declinación en los precios del petróleo que encontró a la economía sin ahorros. Sin embargo, Guerra advirtió que la situación en el país para el 2016 puede deteriorarse más si el gobierno no ejecuta medidas distintas. En su opinión, lo primero que debe hacer es desechar el modelo económico socialista y estatista para abrir paso a un gran acuerdo con los verdaderos sectores productivos nacionales. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, celebró los 218 años del natalicio de la líder independentista de América, Manuela Sáenz, quien nació en 1797 en la ciudad de Quito, Ecuador. A través de su cuenta en Twitter, la jefa de la diplomacia venezolana celebró el natalicio de la también llamada Libertadora del Libertador, rememorando su rol dentro de la historia. Apasionada militante de la causa patriota, Manuelita obtuvo el grado de coronela por su valor en la batalla de Ayacucho junto a Sucre, al tiempo que recordó que desde el 2010 sus restos simbólicos descansan en el Panteón Nacional. Lirio, dicen pues que la Navidad se caracteriza por aumentar la ilusión de los más pequeños, ¿no? Y a propósito de estas fiestas decembrinas, comunicadores sociales, entre ellos nuestra compañera Carla Salcedo Flores, entregaron juguetes en la Casa Hogar Divino Niño ubicada aquí en Caracas. Realmente una bonita labor. Oliver Rodríguez estuvo allí y nos cuenta que la alegría fue la protagonista de este encuentro. Veamos. Y para regalar sonrisas a estas niñas y a estas abuelitas, regresaron como cada año para invadir los espacios de esta casa hogar con dosis de optimismo y emoción. ¿Qué les parece si me acompañan a ver cuáles son las otras sorpresas que tienen preparadas? Niños con VIH, niñas huérfanas y personas de la tercera edad fueron los invitados especiales a este compartir en el que la entrega de juguetes abrazó las ilusiones de muchos. Ellos agradecidos disfrutaron del momento y solo esperan que esta alegría se multiplique no solo aquí, sino en cada rincón del país, para contagiar a Venezuela de buenas acciones que marquen la diferencia. Los organizadores quienes cada año ponen su grano de arena para que esta actividad sea posible destacaron el sentir especial que los arropa durante esta visita. ¡Feliz Navidad! Carla Salzó de Flores, organizadora de todo esto. Carla, ¿qué significa venir acá año tras año? Traer, por supuesto, no solamente los donativos, sino también tu alegría y la emoción, pues, de compartir con todas estas personas acá. Sí, Oliver, es que definitivamente el amor es contagioso y aquí lo que tenemos es amor para darle a unas abuelitas que están prácticamente aquí solas con esta casa hogar que las ha decidido a cobijar y también un grupo de niñas hermosas que están en esta casa hogar viviendo de lunes a viernes que necesitan de nuestra colaboración, que necesitan de los donativos de la empresa privada, que siempre están necesitando comida, que siempre están necesitando juguetes, ropa y nosotros estamos felices de poder traerles un poquitico de lo que representa cada una de sus necesidades. De verdad hay que aprovechar de agradecerle a todas las personas que colaboraron con nosotros con Panetones, de verdad una suma considerable de Panetones, juguetes, comida, nos trajeron comida que es sumamente importante ahorita para estos chamos que necesitan para su crecimiento y, bueno, el compartir la alegría y la sonrisa que ellos nos regalaron hoy. Y esto no fue todo. Esta vez la obra de teatro A Salvar la Navidad en la que participa nuestra compañera Carla Salcedo Flores sorprendió a los más pequeños y le regaló una función especial dedicada solo para ellos. Dicen que no me sé divertir y la verdad es que uno es reír en la dictadura, en la dictadura ella es dictadura política en la dictadura, en la dictadura ella es dictadura política Los pequeños disfrutaron de cada parlamento y escena entre cantos, sonrisas y un escenario colmado de alegría se reafirmaron valores como la amistad, la responsabilidad y el respeto que resalta la verdadera esencia de la Navidad. Sin duda todos ellos disfrutaron de esta actividad especial son acciones que quedarán plasmadas en sus corazones y el mejor regalo para esta Navidad así que invitamos a las organizaciones públicas y privadas que quieran sumarse a esta noble causa que lo hagan y aquí en compañía de ellos queremos desearle a toda Venezuela una feliz Navidad Bienvenido Javi, salud hoy me acompaña el doctor Mendoza juntos con esta cinta métrica ¿qué vamos a hacer? Seguro Ana, vamos a medir la cintura abdominal de algunos pacientes de la sala de espera en vivo de tal forma que veamos que la obesidad abdominal es un problema real y tangente en la población venezolana y a la larga causa problemas cardiovasculares importantes Es así, su barriga el peor enemigo para la salud vamos a ver ¿Cómo y en cuánto tiempo crece la barriga? parece que nadie se da cuenta hasta que ya es imposible de ocultar Y ahora vamos con Carmen vamos a ver Carmen ¿Cómo va a recibir esta Navidad? Comiendo ayacas Sí, bueno, está bien que coma las ayacas pero fíjate, está un poquito por encima Carmen Nuestras mediciones sorprendieron a todos incluso a Gabriel que vino a una consulta de chequeo y su grasa abdominal lo obligó a quedarse La grasa abdominal es una forma sencilla económica y poblacional de saber tu riesgo cardiovascular La grasa que se acumula en el abdomen se acumula por la falta de ejercicio y la falta de desarrollo muscular eso es clave de hecho, una persona puede ser delgada y si los músculos son inactivos igual puede tener obesidad abdominal pequeña que produce aterosclerosis ¿Qué es la aterosclerosis? Lo que está pegado en el abdomen está pegado en las coronarias en las carótidas y en las cerebrales Si tú quieres saber cómo están tus arterias sencillos te ves en el espejo en las mañanas ves la masa muscular y ves el abdomen o te mides la cintura Si tienes más de 88 y eres mujer o más de 92 y eres hombre venezolano o son medias venezolanas que hicimos aquí en varias universidades tienes grasa seguramente en otras partes del cuerpo Para limpiar las arterias se hace un plan de ejercicio dieta y medicamentos que no pueden abandonarse por dos años o más Y otro dato clave acá es que si tienes una lesión por ejemplo en una rodilla no pares el deporte puedes trabajar con dorsales anchos bíceps, tríceps hay más de 60 músculos que puedes trabajar si una rodilla está lesionada y si está lesionado un hombro trabaja con lo demás o sea no limites el deporte por una lesión pequeña y esto del sedentarismo te lo comento porque la gente cree que caminar en la calle es hacer deporte ese es un grave error en mi paciente yo siempre lo bromeo con los pacientes todos tienen piernas y todos están enfermos y todos caminan o sea el problema es masa muscular definida y contra resistencia 45 minutos También debe tomarse las cosas con calma el estrés patológico es la tercera causa de infarto e incapacidad en el mundo Si usted vive estresado no duerme bien no descansa más con el mundo que tenemos hoy en día y siempre lo comento yo almorzaba con mis padres desayunaba con mis padres mis padres hacían las siestas juntos y muchos de los padres los que ven en la entrevista también lo hacían hoy en día salimos a las 5 de la mañana llegamos a las 10 de la noche agotados y eso es estrés patológico y lo último el tratamiento si el tratamiento es continuo por 2 o 3 años el paciente logra limpiar las grasas en las arterias un porcentaje muy alto y esa combinación es la que logra reducir eventos cardiovasculares aislado el medicamento no lo va a hacer llegamos al final de nuestro reportaje pero Don Gabriel sigue en medio de su prueba de esfuerzo porque aquellas mediciones que hicimos al comienzo se correlacionan perfectamente con los resultados capacidad física disminuida deberá aumentar las horas en el gimnasio mejorar la alimentación que estos resultados no lo sorprendan en navidad y de ese se regalo un chequeo general de su salud para matricular el próximo año nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud así es salud el mejor tesoro que podemos tener ¿no? ¿cómo está eso? en navidad que difícil amigos vamos entonces a la pausa ya venimos con más amigos 7 de la mañana 44 minutos vamos con las informaciones de sucesos 123 personas han perdido la vida de manera violenta en los últimos 5 días durante las festividades navideñas entre los casos destaca la muerte de dos oficiales de la policía nacional quienes perdieron la vida durante un ataque a la estación de San Agustín del Sur en el boulevard Ruiz Pineda el oficial jefe César Augusto Sánchez Vegas y el oficial agregado Zaid Javier Peña Peña fueron asesinados por dos sujetos que atacaron la sede policial en horas de la madrugada del pasado jueves luego de que los funcionarios regresaron de un operativo en el sector marín el primero recibió un tiro por la espalda mientras que Peña falleció por dos impactos en la cabeza sin embargo otros tres funcionarios que resultaron heridos fueron llevados a la policlínica de la guardia nacional en el paraíso y al hospital Miguel Pérez Carreño en otro hecho un adolescente de 17 años se quedó atrapado en medio de un tiroteo que se suscitó en el cementerio aquí en Caracas por su parte en la calle principal del sector el cerrito de Okumare del Tuy un niño de 5 años perdió la vida durante un enfrentamiento entre bandas rivales la víctima se encontraba jugando con su hermano de 3 años cuando se desató un intercambio de disparos donde recibió un tiro en la cabeza mientras que su hermano resultó herido en la región intercostal en otro hecho Francisco Javier Velásquez Azuaje fue abatido en el barrio primero de mayo del cementerio por efectivos de la policía nacional por estar presuntamente vinculado con el ataque a la comisaría de San Agustín aquí en Caracas el ministerio público presentará ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas al presunto responsable de los ataques perpetrados en la sede policial de San Agustín donde perdieron la vida dos funcionarios policiales la fiscal 74ta Adriana Morales imputará a Javier González Zanoja por su presunta participación en los hechos donde perdieron la vida los oficiales César Sánchez y Zaid Peña y donde resultaron heridos otros tres efectivos en horas de la madrugada del pasado 24 de diciembre varios sujetos armados irrumpieron en la sede policial del mencionado sector y sin mediar palabra atacaron a los funcionarios las labores de investigación condujeron a los efectivos policiales a una vivienda ubicada en el barrio primero de mayo del sector El Cementerio donde localizaron el vehículo donde se habrían desplazado los presuntos responsables y en el lugar detuvieron a González Zanoja y además liberaron a dos personas que se encontraban secuestradas Y en el estado Zulia tres personas se fueron asesinadas entre ellos un niño de 8 años quien recibió un tiro de escopeta en la cabeza cuando paseaba con su hermano en el municipio de Lagunillas en Maracaibo Juan Alejandro Flores y su hermano Jordani José Flores se encontraban paseando en bicicleta cuando una bala perdida los alcanzó a ambos los hermanos fueron atendidos en el hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda donde falleció Juan Alejandro por haber recibido el impacto de bala en la cabeza según las autoridades hubo una riña en una vivienda ubicada en los alrededores del lugar por lo que no descartan que de allí pudo haber salido el disparo que alcanzó a los menores en otro hecho un hombre fue asesinado por delincuentes que intentaron asaltar un autobús de la ruta El Marite la siguiente víctima fue una niña de 11 años quien recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el interior de su vivienda en el municipio San Francisco la menor se encontraba jugando en su habitación en compañía de su hermana de tres años cuando sus padres quienes estaban en otro cuarto escucharon una detonación la víctima fue trasladada rápidamente hasta la emergencia del U200E Hospital General del Sur donde falleció al poco tiempo de haber ingresado En el estado Carabobo se han registrado al menos 12 muertes violentas durante estas navidades entre los sucesos está el asesinato de un colector dentro del terminal de pasajeros Big Low Center de Valencia según testigos Franklin José Freites de 24 años estaba discutiendo con cuatro supuestos vendedores ambulantes en los andenes de la ruta de Maracay y en medio de la discusión uno de los sujetos atacó al joven con un arma blanca tipo cuchillo en el pecho lo que ocasionó que Freites se desplomara en el área de entrada de autobuses cerca del módulo de tránsito del Big Low Center la víctima tenía varios años laborando para la línea Belén de la ruta Big Low Puerto Cabello en otro hecho Michelle Estefani Castellano Reyes de 17 años fue asesinada cuando regresaba de una bodega cerca de su casa según familiares la joven recibió varios impactos de bala luego de ser sorprendida por sujetos desconocidos que la atacaron cuando se encontraba hablando con un amigo quien también resultó herido y fue trasladado a la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tejera Amigos y Noticiero Benevisión arrasó en audiencia durante el mega operativo Democracia 2015 confirmando que toda Venezuela siguió el evento electoral por nuestra pantalla reconfirmando así su indiscutible credibilidad total minuto a minuto Noticiero Benevisión dominó con una cobertura que marcó la pauta en cada región del territorio nacional desde cada centro de votación con el balance y equilibrio que siempre nos ha caracterizado igualmente la inmediatez de las redes sociales de Noticiero Benevisión ofreció a sus usuarios en Venezuela y el mundo una amplia plataforma con la más completa información online a nivel global en la web se pudo seguir la jornada en todo el mundo con la transmisión en vivo por Noticiero Benevisión que tuvo 14.424 sesiones con 9.790 usuarios y 24.117 page views mientras que la etiqueta hashtag democracia2015 en Twitter logró 722.000 millones de impresiones en YouTube 21.000 vistas con una duración promedio de 32 minutos y en Instagram la cantidad de impresiones sobre la etiqueta democracia2015 llegó a 6.4 millones con 86.000 likes y 2.000 comentarios una plataforma digital que mantuvo a la audiencia participando en el proceso de votaciones en tiempo real democracia2015 el más amplio despliegue informativo el más calificado equipo de periodistas y usted testigo activo desde el inicio de la transmisión hasta el resultado final hacemos otro corte Néstor así es son las 7 de la mañana 51 minutos recuerden que al regreso venimos con información deportiva quédense ahí 7.54 minutos en Afganistán al menos una persona murió y otras 31 resultaron heridas en un atentado con coche bomba cerca del aeropuerto de Kabul este atentado fue perpetrado una semana después de otro ataque similar contra un convoy de las tropas afganas e internacionales en las inmediaciones del aeródromo de Bagram principal base militar de Estados Unidos en Afganistán donde murieron 6 miembros de la OTAN y otros 3 resultaron heridos la OTAN ha anunciado que mantendrá unos 12.000 efectivos en Afganistán durante 2016 en una operación de asesoramiento a fuerzas afganas el triple de su presencia actual ante la situación de inseguridad que vive el país un periodista sirio fue asesinado este domingo en Turquía posiblemente por unos sicarios a las órdenes del grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico Najib Herff de 37 años de edad y padre de dos hijas pequeñas dirigió un documental crítico contra ISIS por lo que los yihadistas lo consideraban un objetivo a abatir sospecha la policía turca el periodista fue asesinado por sus agresores mientras caminaba por una céntrica avenida en la ciudad de Gaziantep capital de una provincia fronteriza con Siria la policía de Turquía ha lanzado una operación para dar con los culpables mientras investiga los registros de las cámaras de seguridad de la zona las fuertes inundaciones en Paraguay elevaron a 140 mil la cifra de evacuados de estos al menos 90 mil vivía en las zonas caribeñas cercanas a Asunción Julián Baez titular de la dirección de meteorología e hidrología informó que el río Paraguay registró un aumento de 7 centímetros en las últimas 24 horas y precisó que además de Asunción hay otros 7 departamentos declarados en situación de emergencia debido al desborde de ríos las lluvias incesantes y consecuentes inundaciones por las crecidas de ríos limítrofes han dejado en los últimos días más de 170 mil habitantes evacuados en Paraguay Argentina Brasil y Uruguay y hablando de Argentina en Concordia la ciudad más afectada por las inundaciones que golpean el noreste argentino el presidente de ese país Mauricio Macri prometió ayuda para reconstruir las zonas anegadas de las que 20 mil personas permanecen evacuadas el mandatario también destacó la coordinación entre las autoridades nacionales provinciales y locales y agradeció a los argentinos por los numerosos gestos de solidaridad mostrados desde todos los puntos del país en menos de 72 horas la organización Red Solidaria ha recibido 55 toneladas de donaciones en especial ropa agua potable pañales y productos de limpieza con el objetivo de minimizar futuras crecidas Macri prometió construir soluciones permanentes como represas y acueductos que eviten la acumulación del agua en casos de tormentas y nuevos tornados golpearon al estado de Texas en el sureste de Estados Unidos dejando un saldo de 11 muertes unas 15 personas resultaron heridas y cerca de 600 estructuras fueron afectadas el temporal además provocó el volcamiento de decenas de vehículos según las autoridades alrededor de 50 mil personas quedaron sin energía eléctrica tras el paso de al menos cuatro tornados televisoras locales mostraron imágenes de casas sin techos una iglesia sumamente dañada árboles derribados y escombros dispersos en diferentes zonas del área de Dallas el papa francisco pidió a los países de américa central mostrar generosidad para resolver la situación de miles de emigrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos pero se encuentran bloqueados en la zona desde la ventana del palacio apostólico en el vaticano el sumo pontífice hizo un llamado a américa latina para poner fin a la crítica situación que viven miles de cubanos que no han podido culminar su travesía hacia Estados Unidos unos ocho mil inmigrantes se encuentran varados en Costa Rica a la espera de poder continuar su viaje después de que Nicaragua decidiera cerrar su frontera con el argumento de evitar una crisis humanitaria un soldado y una civil murieron en nuevos enfrentamientos en el este de Ucrania pese al cese al fuego que está vigente en la región informó este domingo el ejército ucraniano en Kiev según el ejército separatistas prorrusos atacaron posiciones de los militares ucranianos en Zajievo los ataques alcanzaron a una vivienda donde una mujer resultó herida y falleció cuando era trasladada a un hospital los insurgentes por su parte acusaron a las tropas gubernamentales de haberles atacado el martes pasado las partes en conflicto habían ratificado su compromiso con el alto al fuego acordado en septiembre pero desde entonces volvieron a producirse combates con víctimas mortales el parlamento chino aprobó una controversial ley antiterrorista que exige a las firmas tecnológicas entregar al gobierno información delicada como clave ese descifrado y que permite al ejército intervenir fuera de sus fronteras en operaciones antiterroristas tras la aprobación de la ley el subdirector de la división de leyes criminales del comité de asuntos legislativos Li Shouwei señaló que China se limitó a hacer lo que otras naciones occidentales ya hacen cuando piden ayuda a las firmas tecnológicas en la lucha contra el terrorismo otros funcionarios chinos afirman que el país enfrenta una amenaza cada vez mayor de militantes y separatistas especialmente en la incontrolable región occidental de Xinjiang donde cientos de personas han muerto en actos de violencia en los últimos años momento de despedir Néstor así es recuerden Benevisión Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden hasta mañana será esta mañana feliz día para todos y y y y y y y y Gracias.